Para descomponer o factorizar un número, primero lo vamos colocando por acá. Y ahora nos preguntamos, ¿190 se puede dividir de forma exacta entre 2? Sí, como lo sé, porque termina en cifra par, así que lo dividimos entre 2, que sale acá. 95, 95 entre 2 ya no se puede porque ya no termina en cifra par, ¿verdad? Así que tendrá tercia, o sea, entre 3 se podrá. Para saber, se suman las cifras, 9 más 5 sería 14, pero 14 no se puede dividir entre 3, así que este número tampoco. Ahora, ¿95 entre 5 se puede? Sí, como lo sé, porque para que se pueda entre 5, el número debe terminar en 0 o en 5, y sí se cumple. Así que, 95 entre 5 lo dividimos y sale 19. 19 ya no se puede dividir entre 5, tampoco entre 7, solo se le puede dividir entre sí mismo, ¿verdad? Porque es un número primo, siempre que sea primo como ellos, entre el mismo, 19 entre 19, 1. Siempre que queda 1 por acá, acá termina entonces, y copiamos lo que quedó, 190 igual a los que quedaron acá, se copian acá una sola vez cada uno con multiplicación. Número 2, ¿cuántas veces aparece acá? Una sola vez, así que exponente 1. 5 también una sola vez y 19 también una sola vez. Esta sería entonces la descomposición o también llamada factorización. Ahora, ¿cuáles son los factores primos? Los que están por aquí. Tres factores primos que son el 2, el 5 y el 19. Listo. En las pantallas finales aparece una lista de números primos para que los puedas reconocer.